¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Aquí estamos, Mitch la ruina! Como siempre, siempre que falla Tomás, ¿quién está aquí? Mucho Chavid ahora. Don Ruino, soy Don Ruino. Iggy Rubín, yo voy un montón. Pero cuando necesitan un copresentador, ¿quién está disponible y sin nada que hacer? Yo, Adri Romeo. Sí, señor. Ya has copresentado dos veces. En la segunda, sí. Sí, sí. ¿Sabes por qué te llamamos? Porque ¿tú sabes idiomas? Eh, oui. Ah, muy bien. Lo digo porque si quieres saber más idiomas, yo te recomiendo babel.com. ¿Sabes? B-A-B-B-E-L.com. Allí encuentras todos los idiomas. Es una app para aprender idiomas que realmente funciona, ¿no? Otras apps que no funcionan para nada. ¿No? Oui, 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 oui. ¿Has aprendido francés con babel? Oui, 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 oui. Muy bien, muy bien. Mira, es que sabe decir que sí, sabe decir que sí. Y además, ahora, para todos y todas los que nos estáis viendo, tenemos una oferta que es que si tú entras ahora mismo en babel.com y contratas tres meses, con el código Ruina te llevas tres meses más gratis. O sea, medio año aprendiendo un idioma que tú quieras, tío. ¡Fantastic! Babel.com, la app para aprender idiomas que funciona. ¿Te puedo preguntar, Fantastique, qué idioma se suponía que era? No, es francés, ¿no? ¡Fantastic! Tengo que entrar, tengo que entrar en la web aún. Me conviene entrar aún. Vamos a empezar el show de hoy. Tenemos mucha ilusión de empezar el show y de recibir a una de las mejores actrices. O una de mis favoritas, al menos, que la hemos llevado exclusivamente aquí en Barcelona. Además, ahora estrena una película. Vamos a dar un aplauso a Laia Manzanares. ¡Laia! ¡Bienvenida! Hola, Laia. Gracias por venir. Gracias a vosotros. El 9 de junio estrenas La Desconocida. Correcto. Protagonizas tú. Sí, y Manolo Solo. Y Manolo Solo, joder, increíble. No está mal. Está de puta madre. Muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. La gente te conocerá, a lo mejor, de Merlí, pero yo te conozco del Tainin Palak. ¡Ah! Los orígenes. Del mayor temazo que tiene, además. Sí, sí, el videoclip, increíble. Bueno, sí. Para mí es la mejor. Sí, yo no conocía el grupo, entonces es mi canción favorita porque es la única que conozco, prácticamente. Pues perfecto, perfecto. La Desconocida tenéis que verla, es una peli de puta madre. Pero aquí no venimos a hablar de éxitos. No. Aquí es la ruina, ya sabes. Tienes que contarnos algo malo que te haya pasado. ¿Te ha pasado algo malo? Sí. Sí, también lo comentaba antes con ellos, como que yo creo que tengo un cerebro que es más inteligente que yo y que me hace olvidar mis ruinas porque son traumas y hay algo como de... Y los entierra. Para vivir y sobrevivir hace falta a veces borrar. Olvidar. Sí. Vale, pero tiene que estar... Eliminar carpeta, ¿no? Eliminar carpeta. Sí, pero hay algunas que se quedan ahí también, un poco... Malware, ¿no? Que se quedan allí, los troyanos que se quedan. Sí, sí, sí. Va, pues cuéntanos, cuéntanos. Vale. A ver, me pone un poco nerviosa porque esto no es como una cosa que yo me imaginaba que contaría nunca en público. Vale, perfecto. Me da muchísima vergüenza. Esas son las mejores. Pero... No pasa nada, ¿no? No. Estamos aquí para eso. Estamos en confianza. Estamos en confianza aquí. La gente no lo dirá. ¿Y en YouTube quién lo ve esto? Nada. Nadie. Vale. Dos cosas para poner en contexto. Bueno, soy actriz y eso implica que hago castings. También vivo en Barcelona y muchas veces todo esto está en Madrid. Entonces, mucho sabes, no sé qué. Contexto dos es que tengo un montón de alergias alimentarias e intolerancias, lo cual también es importante para muchas cosas, pero en concreto para esta historia... Vale. Vale. Esto es como en 2016, yo creo, más o menos, que yo estaba como empezando a currar, pero todavía estaba muy en los inicios y me llamaron para hacer un segundo casting de una película. Bueno. Ya es buena noticia porque ya te han visto una vez y te quieren volver a ver. Que ya no pasa siempre. Que no pasa siempre. Claro. Y nada, entonces tenía un nave a las nueve de la mañana para irme a Madrid a hacer la prueba. Y ya me pasó que... Soy una persona bastante controladora, con lo cual tres alarmas. Antes, de hecho, me ponía como unas diez, pero... Hostia, diez alarmas. Sí, sí, sí. Pero esto ya es como un minuto cada una. No, cada tres minutos, una para avisarme de qué tal, la otra... Para avisarte de que en tres minutos suena otra alarma, ¿no? Sí, la alarma de la alarma. Y ese día me levanté, yo tenía el nave a las nueve, y me levanté como... Ya cuando te levantas así, y eran las nueve. Hostia. Entonces ya era como... A no ser que vivas en la estación de Sanz. Vivía en Plaza España, que está siete minutos corriendo, pero eran las nueve. Claro, claro. Entonces me puse a correr muchísimo. Claro, pero tú sabes que el tiempo no va para atrás, ¿no? Pero no, no, no. Con mucho que corras, claro. No, no, no. Entonces llegué a Sanz desesperada, como... Entré con el billete de dejarme hablar con la gente de Renfe, y les empecé a preguntar si había aves, y de repente me dijeron, sí, bueno, sale uno a tal hora, 150 euros. Llamé a mi madre, mira si hay vuelos, 200 euros. Me puse a llorar como una loca de... Es un segundo casting, no puedo perder esta oportunidad. Claro. Entonces le di como un mogollón de pena al chico de la Renfe, que le quiero dar gracias desde aquí, espero que no le pongan una... Chico de la Renfe, si estás viendo esto. Chico de la Renfe, hay dos, ¿no? Sí. Y me dijo que él como que llevaba el siguiente tren que salía, y que había un asiento vacío, y que me podía sentar ahí, que si alguien me decía algo, pues que hablara con él. Vengo con el chico de la Renfe. Habla con el chico de la Renfe, claro. Total. Entonces, nada, de puta madre, porque pude subir al tren y llegué incluso a tiempo para llegar al casting bien. Sí, muy bien, muy bien. Y llegué y entré y lo tenía que hacer con otro chico, que entiendo que éramos como dos de estos más finalistas. Y bueno, de repente entró un chico que ya como, uy, era muy guapo. No era el chico de la Renfe. No era el chico de la Renfe. Era el chico del U. Era un chico como que pensé, ay, qué guapo, sin más. Y dijo, perdón, llego tarde porque es que estoy ahora con unos problemas de alergias que me están detectando. Y yo como, oh, madre mía, pues sí que tenía que coger ese tren al final, ¿no? Porque igual... Amor, ¿no? Era, o sea, de repente yo también estaba... Somos alérgicos. Los dos. Lo tenemos todo en común. Es que, claro. Que puede salir mal. No, hombre. Pues comer cualquier comida. Sí. No podremos ir a cenar nunca en ningún sitio juntos. Tenemos que amarnos en huelga de hambre. Exactamente. Exacto. Pero bueno, que en ese momento yo también estaba con un momento naif que pensé, madre mía, tiene que ser algo. Tiene que ser una señal esta alergia. Tiene que ser el destino, ¿no? Ha llegado tarde como yo, es alérgico. Total, había algo. Ya está. Tenemos tanto en común. Totalmente. Entonces hicimos la prueba y de hecho fue como bastante bien como que surgió la magia que a veces pasa que dices, buah, buah, ha ido muy bien, nos hemos sentido súper bien y no sé, como que estaba, bueno, que fue muy bien el casting. Entonces yo me volví a casa, también además era como, bueno, nos da tiempo de hacer otra. Yo dije, bueno, es que yo tengo el AVE a las cinco y eran las cuatro y media y me tengo que ir, que también fue como un mal día para coger trenes para mí. No puedo abusar del chico de la renta. No, ya no, ya no, dos veces no. Y nada, me fui a Barcelona, llegué a mi casa y busqué al chico en Google o en redes o no sé qué dice, como para saber quién era. No puede terminar esta conexión aquí. No puede terminar, igual esto es solo el principio y de repente busqué Miguel Herrán, que era como, no sé si os suena. Pero claro, en ese momento no era. Yo también lo he buscado, yo también lo he buscado. Y fíjate que no coincido con él, pero lo he buscado también, sí, sí. A ver, o sea, era 2016, yo lo busqué y lo que me salió fue como, mejor actor revelación en los Goya del año pasado. Ah. Le cogieron en A Cambio de Nada, en un street casting, y era como... Claro. Bueno, era... Y alérgico, y alérgico, y encima alérgico el tío. Sí, alguien que yo igual debería conocer como actriz, pero no estuve, no, no estuve pendiente de los Goya de ese año. Vale. Fue así, o algo así. Y mira que es interesante la gala, ¿eh? Porque es como... O sea, la puedes perder estrepidante, ¿eh? No, de hecho, acabo de pensar que yo en 2015 fui a la gala de los Goya. ¿Estuviste allí? ¿De igual que has conocido? Pero no me acuerdo. Te dio alergia a la gala. Hostia. Bueno, creo que fue ese año, no estoy segura. Bueno, da igual, en fin, que lo busqué, empecé a ver como su discurso de los Goya, me emocioné un montón, y tuve la mejor idea del mundo, que fue mandarle un DM de Instagram pero como de... Cuando se termina el texto que te dicen, no puedes escribir más, pues seguí escribiendo. Bueno. Y como dos páginas de... Buah, he sentido mucha conexión, las alergias, tal, lo que te he buscado. Me he emocionado un montón con tu historia. No sé cómo terminaba. ¿Pero cuál era con tu historia? ¿Cuál era su historia? Bueno, que había hecho un street casting que le había cambiado la vida, hacer esa película, ganar el Goya, había descubierto que quería ser actor, y yo estaba como en casa llorando. Me he emocionado con tu Wikipedia. Sí, fue así, y le mandé el mensaje y bueno, fue como... Lo dejé así, no respondió como durante el día, luego él subió una publicación a Instagram como diciendo, hoy he hecho una prueba y tengo muy buenas vibraciones, creo que puede ir bien, y yo como... Venga. Responde. No decía nada de ti. No decía nada. La publicación. Y como a los cuatro o cinco días dije, qué clase de persona rarísima y que da un cringe de la hostia soy, borré el mensaje, como que he hecho dos páginas... O sea, había que tenías que hacer scrolling para leer todo el mensaje, me dio muchísima vergüenza, intenté pensar que a lo mejor no lo había leído, pero es que seguro que sí, porque estas cosas solo pueden echar que ir mal. Las lees, dos cosas las lees. ¿Y lo borraste? ¿Lo borraste? ¿Lo borré? ¿No sabemos si lo llegó a leer? O sea, tienes como que aceptarlo, porque él no me seguía... Claro, y nunca lo llegó a aceptar, nunca lo llegó a aceptar. No. Hostia, ¿y lo borraste? Y lo borré por decir, bueno, si no lo he abierto aún, igual ya no lo puedo leer. ¿Y habéis coincidido otra vez? No, luego, hace un par de años, mi hermano coincidió en un rodaje con él, y creo que estaba hablando de mí con alguien y le dijo, ah, dale recuerdos a tu hermana. Lo leyó en secreto y no te contestó. O se acordaba de mí, de la prueba, no lo sé, y no creo que nunca lo sepa, simplemente como pensé. Hombre, pero yo creo que... Seguramente lo leyó y piensa que soy la persona más rara del mundo y igual algo de razón, pues, que tenga. Al final nos cogieron para la... No. No, claro, es que todo fue mal, porque ni nos cogieron ni... Ni cogisteis. Ni nos cogimos, ni nada. Un aplauso para la nuna de Laia. Y aprovechamos también, si Miguel nos ve, ¿no? Que no lo sé, no lo sé. Es el momento para enviar DM. A ella o a mí, si quieres, que yo le mande él. Si yo quieres que le transmita un mensaje. Yo casi preferiría que si le llega esto, pues, decirle, por favor, si algún día me ve o nos encontramos, que no me diga nada, que no me salude o... Que ignore que ha sucedido este caso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ahora te imaginas que seré el primero. Vamos a ver qué nos cuenta la canta de Victoria Castells de Laia. Vamos a estrenar el bote. Primera persona a subir esta noche es... Ulko Sarpaina. ¡Urko! ¡Ahí está! ¡Vamos a para Ulko! ¡Urko, bienvenido! ¡Hola! Gracias. ¿Cómo estás? ¿Nervioso? No, hombre, no, aquí estamos en confianza. ¿Eres de aquí, de Victoria Castells? No soy del Portugal de Euskal Herria, de Pamplona. Muy bien. Aplausos, aplausos. O sea, es descalificativo. No sé si en Pamplona le habrían aplaudido tanto. Ya, pero es Lore de vuestro podcast. Jano, esto ya te lo dirán en comentarios, esto. Eso es. Muy bien, ¿a qué te dedicas? Trabajo en un concesionario de Porsche, reparando y pintando coches que jamás tendré. Que esto ya es una ruina ya, en sí mismo, ¿eh? Sí, por lo menos me los dejan de vez en cuando. Ya es más de lo que podéis decir muchos. Pero te los puedo... Muy bien. Pringados. Te conduzco coches de otros. Que valen más que mi casa. Pero alguna vez te... ¿Te has chocado con el coche? No. No, hombre, he chocado, ¿no? Pero a lo mejor daré una vuelta como haciendo porque es tuyo. Para el 40 aniversario de mis padres me dejaron uno el fin de semana. Olé. ¿Y qué dices? Pero solo cabe uno, ¿no? ¿Eh? No, no, no. Son de Porsche de... Sí, pero que va detrás más bien embutido, ¿eh? Bueno, el que me dejaron era grande. Ah, vale. 150.000 euros de coche. Buah. Yo tendría mucho miedo de cómo... Al principio, luego se te pasa. Sí. Cuando te mira la gente y ven como... Este, qué futbolista es. Pero guay, guay. Muy bien, guay. ¿Tu ruina tiene que ver con Porsche? No. No, con cuerpos policiales. Mira cómo aplauden. Bueno, división de opiniones. No, me sorprende que en Euskadi se aplaudan los cuerpos policiales. Es algo que yo no habría relacionado previamente, pero bueno, va, va. Además, con todos. Sí, sí. ¿Con todos a la vez? Sí. ¡Hostia! Sí, sí, sí. Pero ¿y dónde era? ¿En los baños de un bar? Fácil, fácil. Fácil. Se ha hecho el pase, o sea... Claro, aquí hemos hecho el pase. Decir que mi hermano contó una ruina en Pamplona, por eso os conozco. Ah, ¿sí? Ah, muy bien. De un tatuaje que salió mal en Madrid. Hostia, vale, sí, sí. Y mi Winehouse era, ¿no? Ese. Joder, qué memoria, ¿eh? Hombre, estaba aquí. Bueno, claro, yo no. Yo no vengo, al no ser yo el... Ya. Vale. Y, bueno, 2017, ¿vale? Vale. Yo, aparte de reparar vehículos y demás, pues hago algo de figuración en cine y tal, porque además ahora aquí en el norte están rodando mucho. Oye. Y, bueno, el tema de la barba y la calva para ciertas cosas, pues entras en casting. Es verdad. Es verdad. ¿Barba y calvas? Es verdad. ¿Sí? ¿Es verdad? Es verdad. Cada rodaje tiene su... Sí, sus perfiles. Su barba y su calva, ¿no? Su barba y su calva. Calvo uno, ¿no? Calvo uno, calvo dos. O barba uno, barba dos. En algún rodaje había dos calvos con barba y el de montaje se volvía loco. Decía, ¿por qué este puto calvo se me ha movido? Eso es verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí. Hostia, como que pensaba que el raccord estaba loco, pero eran dos personas. Era una serie americana, el tío estaba montando y no, no, que son dos tíos diferentes. Hostia, vale, vale, vale. Los que los americanos no salen. En fin, desgraciados. Y, bueno, a raíz de todo el tema de figuración y tal, que tienes que hacer fotos, yo tengo una amiga que le mola mucho el tema de fotografía y tal. Y si, pues, con ella y más gente siempre lea a alguien para hacer sesiones. Me dijo, va, pues, cógete ropa así en plan rollo que vayas de tipo duro y tal. Y hacemos una sesión en algún sitio abandonado. ¿Qué cogiste? ¿Qué cogiste como de tipo duro? Ropa de negro, botas militares. ¡Guau! Mal roñero. Let's go. Cuero, cuero. De los que dices en los bares, ese pa' mí. Ese... Tiene pinta de policía. A lo mejor me invita una. Eso es. Y íbamos a hacer las fotos en una localización que era una gasolinera abandonada. De estas que están un poco apartadas de la carretera, que están cerradas. Buscando el peligro a tope, ¿eh? A muerte. Venga. Y yo ya dije, coño, pues ya que voy a ir a su vestido, vamos a subir la apuesta. Y tengo un amigo que hace airsoft, recreación militar. Vale. Y le digo, oye, ¿me puedes dejar alguna réplica y tal y cual? Voy a su casa. Tiene una habitación que es como la habitación de John Wick. Estanterías de metal, los fusiles puestos, las armas, los chalecos. Hostia, vale, vale. Fliparse a fuerte. Y me dio a elegir. Pues me dejó una réplica de una vereta y me dijo esta o la grande. Y yo no, yo me digo... Hombre. Que me he puesto las botas. Claro. Claro. Me dejó todo el tema tal. Bueno, ya nos vamos a lo de las fotos. Estamos haciendo las fotos, bla, bla, bla. La gasolinera abandonada. La gasolinera abandonada visual. Se veía, pero bueno, estaba yo con la amiga, su camarón, tipo, esto, el rollo. Vale, tú allí con la de esto. Haciendo el flipao. Y vemos pasar un coche de la local. Y dice, ha pasado la policía. Y yo, bueno, no creo que nos digan nada. Estás aquí con el... Y para la local. Del valle. No era policía nacional. Y digo, bueno, son locales. Ni tan mal. Nada. A estos nos los cargamos rápido. Hay algo con esto. Esto es media estrella en el grande foto. Eso es. Esto no es nada. Dejo todo y le digo, no te preocupes. Ya me acerco yo. Ya seguía con las fotos como haciéndose la loca. Y se bajan de la furgoneta tres locales. No quiero ser ofensivo. Voy a ser descriptivo, ¿vale? La principal era como si Dora la exploró a Dora se hubiera sacado la oposición. ¿Vale? ¿Vale? Descriptivo, ¿eh? Descriptivo. Descripción. Es importante. Dora. Y yo me acerco. Me acerco hacia ella y le digo, no, solo estamos haciendo una sesión de fotos. Sí, sí. Échese para atrás. Que le quiero ver el look que lleva bien. Eso es. Y me fijé en su look y llevaba el chaleco antibalas puesto. Hombre, claro. Y yo, what the fuck. Vale, se bajan los otros dos que eran más jóvenes. Ahí mandaba a ella. ¿Los otros? ¿Pero tú llevabas las armas o las habías...? Estaban apartadas. No me hace que con ella con el arma de mano. No, no, bueno. Yo no lo hubiese descartado. No. Gilipollas no soy. Flipa o sí, pero gilipollas. No lo sé, no te conozco todavía. Es verdad. Es pronto. Bueno, me hace echar hacia atrás. Se nos acerca. Me empieza, no sé, empieza a preguntar. Y a mi amiga la fotógrafa, como si no estuviera. Ni puto caso, no existía. Es que lo que estáis haciendo, no sé qué, tal, tal, tal. DNI, se empieza a hacer todo el papeleo. Patrol de la Guardia Civil. Y yo, no, para. Y se paran dos patrols de la Guardia Civil. Se bajan las Guardia Civiles. Dora, no te preocupes, ya nos descargamos nosotros. Se paran la patrol de la Guardia Civil. Se bajan. ¿Qué está pasando aquí? Dora, no está todo controlado. Vale, ellos se callan, se ponen ahí en fila. Me empiezan a hacer todo el papeleo, a enseñarles las armas. O sea, parecía como un narco enseñándoles ahí encima de la mesa. No tenían batería, una no funcionaba. Tenían los papeles de los permisos. Aunque yo no tenía permisos, eso es verdad. Claro. Los Guardia Civiles. Es que estaban unas fotos, tal. Sí, pues, cosa de ella. Bueno, me hace el papeleo, me incauta las armas. Yo me voy con el Guardia Civil hacia mi coche. Me dice, va, llegamos a llegar antes nosotros. Te damos dos collejas y te pidas a casa porque esto es una cagada. Ahí se quedó. Yo se lo cuento a mi chica por aquel entonces. Empiezo a llamar teléfonos. Tengo amigos en todos los cuerpos también. Y amigos muy delincuentes que también saben de estas cosas. Yo empiezo a tocar teléfonos a ver qué me puede pasar. Pues oye, pero a ver, vamos a ver. Quizá tendrías que empezar por cambiar de amistades. Siempre viene bien tener amistades en todas partes. Ya, ya, bueno, claro, pero... Bueno, estuve investigando y había casos, por ejemplo, un chico en no sé qué provincia que se había ido con una réplica en un centro comercial, en la mano, y le habían encantado... Con un pasamontañas. Con un pasamontañas. Y la gente se rayó. Porque esta sociedad de mierda... Es que ahora ya no se puede hacer nada. No puedo ni ir al centro comercial con mi pasamontañas y... Es que ahora la cultura de la cancelación ya no puedes ir con metralletas falsas a los centros comerciales. Es que es una puta vergüenza esto, hombre. Antes con Franco, pues... Pero es que ahora ya no se puede hacer nada. ¿Qué? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Es que es una vergüenza. Y vi que ese, por ejemplo, le habían metido 600 euros. Y dije, bueno, vale. O sea, bueno. Y dije, bueno, 600 euros. Me han montado a por mear a mí en Barcelona. Esto... Yo creo que... Más. Cuando reparo un porche, miro la guantera y ahí, pues, 2.000. Ahí no hay problema. Entonces fui llamando a gente y dije, mira, que me ha pasado esto, la policía local de tal sitio y tal. Cuando me estoy explicando lo que me había pasado a un amigo, me dice, espera, espera. ¿La gafosa? Y yo... Sí, tenía gafosa. Hemos tenido una de movidas con esa. Esa está muy flipada. Se monta películas. ¿Pero qué es la gafosa? La dora, la exploradora. ¿Gafosa? ¿Porque lleva gafas? Sí, porque la niña lleva gafas. Hostia, esto es lo mismo. Bueno, claro que me esperaba, que no había bullying en la policía. Yo también. Como... ¿Me llaman la gafosa? ¿Cómo puede ser? ¿Gafosa? ¿Nunca te lo había escuchado? No, yo tampoco. Nunca, nunca, nunca. Bueno, es algo tradicional de aquí. Así es. Era gafosa. Y bueno, el tiempo pasó, yo me fui olvidando y tal. Y pues ya me llegará la multa, lo que me tenga que llegar, porque no me dieron papeles, a mi amiga no le cogieron el nombre. Solo existía yo. Y bueno, tenía facilidad de librarme o pagar 600 euros. Y a los meses veo un WhatsApp de mi hermano y digo, que en realidad mi hermano no me inscribe nunca, llama a mamá, que está muy alterada, que ha llegado una multa a casa, de algo de armas y se está volviendo loca. Y yo, o sea, lo han mandado a la dirección de mis padres, no a la mía. Bueno, en fin. Llamo a mi madre, o a mi montón pollaco, ¿qué has hecho de armas, de no sé qué? ¿Que me llega la multa? Y yo, lo primero, no abras mis cartas. Sí, hombre, tú poniéndote digno encima. Y ella dijo, en mi casa yo abro lo que me sale el coño. Bueno. Y le digo, a ver, mamá, me monta todo el pollo, no sé qué, no sé cuántos, que aquí, que no sé qué de armas, que tal, que cuál. Y yo, a ver, que ya lo investigues, tú ve preguntando, igual me caen 600 euros. Me dice, no, no, cariño, te están pidiendo 30.000 euros de multa. Joder, con la gafosa, ¿eh? Guau, vaya sesión de fotos caras es esa, ¿eh? ¿Y yo cómo? Y pues eso, agravantes, no sé cómo se dice, peligro a la no sé qué. ¿Pero cuáles eran agravantes? Tenía barba y era calvo. En uno de los amigos que fue a la comisaría a ver si podía lidiar en su momento, es que claro, con los tiempos que estamos de terrorismo y las barbas que llevaba el chaval, no sé qué, y yo sí, demasiado que no me han pegado dos tiros, no te jode. Claro, claro. Y me pedían 30.000 euros por tenencia ilícita de armas, por riesgo a no sé qué, un montón. Me colgué el teléfono, me preguntó mi chica qué ha pasado y yo me puse a llorar. Hombre, hombre. Porque 30.000 euros no eran 600. No. Y bueno, hablé con otra amiga que es abogada, me hizo un recurso, todo fue para largo y demás, no sé cuántos, ya presentamos el recurso y por suerte la multa fue retirada en su día y cuando yo fui a recoger las armas, que eso también fue un drama porque nadie sabía dónde estaban, nadie sabía quién las tenía, yo puse... Todo el mundo se había hecho fotos guapas en la comisaría. Exactamente. Eso ya te lo aseguro yo. Pasé por todas las comisarías de Pamplona para encontrar las armas de mi colega y cuando ya llegué a los que me habían denunciado y tal, y bueno, que sepas que esto ha sido porque tu amigo vino a hablar conmigo y pudimos lidiar y retirarlo. ¿Pudiste hacerte alguna foto antes de que te la requisaran o no? Sí, sí, sí. ¿Quedaron bien guapas? Algunas sí, pero a mi amiga le daba mucho miedo subirlas a internet hasta que terminase todo. ¿Y te han cogido a partir de esas fotos? Sí, sí, más de un rodaje. ¡Hostia, pues oye! Con americanos y todo. Sí, sí, han estado gastando sus billetes por aquí por una serie de mierda, pero... Pues cuidado con las armas en los rodajes americanos. Sí, eso es verdad. No trabajes con Alec Baldwin, simplemente. No, por favor, va. Venga, aplausos para la ruina de Urgo. Gracias. ¡Va a ruinar! Vamos a ver qué más nos cuenta la gente. Siguiente ruina es para... Eva Caballero. ¡Eva Caballero! ¿Dónde la tenemos? ¡Ahí está! Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Súper nerviosa. No, hombre, no, estamos aquí cerca. ¿Eres de aquí, de Victoria Gasteiz? Sí. Muy bien. ¿Es la primera vez que vienes? Sí. Mira, ya estás aquí con nosotros, muchas gracias. ¡Guau, qué nerviosa! No, hombre, no, qué va. No, que no se ve nada. Un aplauso para Eva, por favor. ¡Vamos, Eva! Estamos contigo. ¿A qué te dedicas, Eva? Soy operaria en una fábrica de automoción. ¿También? Bueno, claro. Yo los hago. ¿Tú los haces? ¿Pero haces Porsche también? No. No. ¿Qué haces? No se puede decir. Sí, Mercedes. ¿A Mercedes? No, está mal, ¿no? Hostia, con Euskadi, ¿eh? Joder. Pero yo tampoco tengo uno, ¿eh? Pero bueno, está bien, está bien, muy bien. Pues, ¿cuánto no es tu ruina? ¿Cuánto pasó? ¿Hace mucho tiempo? Sí. Estoy súper nerviosa. No, ¿qué va, qué va? Venga, va. Bueno, sí, fue el bautizo de mi hijo y tiene 17 años, pues, hacer cuentas vosotros que no me salen. Hace tiempo. Pues, bueno, mira, mi marido no es de aquí, bueno, está por ahí y podría ser extra también en alguna peli porque es Calvo y con barbas. Ah, sí, ¿eh? Sí. Tenemos a Calvo 2. Ha venido Calvo 2 hoy. Ahora has descubierto una posible carrera profesional para tu marido, ¿no? Puede ser, puede ser. Bueno, pues ahora contactáis con Calvo 1, que os deje la metralleta y vais por ahí. Sí, sí, de puta madre. Vale, bueno, en realidad la ruina es más suya que mía, pero bien. Bueno, vale, vale. Vamos a ver, pues, como, bueno, él es de las Islas Azores, ¿vale? Vale. Entonces, como su familia no está aquí y encima son un poquito más religiosos que la familia de aquí, pues dijimos, vale, el bautizo allí. ¿En las Islas Azores el bautizo? Sí. Vale, muy bien. ¿Pero esto cuánto está? ¿Es lejos? Dos horas, ¿no? Desde Lisboa dos horas en avión, sí. Yo he estado en Azores, muy bonito. Es precioso. Muy bonito, es precioso. He estado en Azores, sí, sí. No te lo inventes, ¿eh? Te lo juro que he estado en Azores. Te lo juro. Dime una cosa, dime una cosa. A ver. Hay unos campos de té. Puede ser que hay el primer té de Europa, los primeros campos de té de Europa. Aquí se viene con conocimiento. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Está bien, mira. Queda un mal yo, queda un mal yo, ¿vale? Bueno, pues eso. Y, claro, como no estábamos allí, mi cuñado es el que se encargó de buscar un restaurante en el pueblo, pues, para no tener que movernos mucho. Entonces, bueno, la primera mini ruina fue que, bueno, fuimos unos días antes y veíamos que el restaurante estaba demasiado cerrado como para tener un evento unos días más tarde, ¿no? Y, bueno... ¿Cómo es demasiado cerrado, no? Porque es cerrado o abierto, ¿no? Demasiado cerrado quiere decir... Que no nos habían avisado. Ah, pero demasiado cerrado, ¿qué quiere decir? ¿Que han puesto maderas en las ventanas? Algo así. Claro, tapiado, ¿no? Pero, ojo, que no habían avisado y teníamos reservado con mucho tiempo de antelación. Bueno, vale. Nos dio tiempo a buscar un sitio en la ciudad. Era un rollo porque ya nos teníamos que mover con coches y tal. Bueno. El bautizo todo bien, el agüita cayó donde tenía que caer. Todo estupendo, ¿no? ¿Qué más vale? ¿Qué más vale? Sí, ¿no? No, hostia. Bueno, y la historia... Había dos bautizos ese día y allí debe ser costumbre que el cura va al convite de la gente, ¿no? Bueno, con la familia y tal. Y entonces mis suegros... Que también vaya puta cara, ¿no? Sí, eso es. Bueno, te tiro un poco de aguica y ahora... Venga, al bebercio. Vamos allá. Mis suegros estaban súper contentos porque de los dos bautizos que había, había elegido el nuestro. Ah. Entonces se venía a comer con nosotros. Claro. Porque el otro día tenía el restaurante tapiado, que es como allí. Entonces, nada, nos fuimos todos. Éramos catorce, cura incluido, abuelos, mis suegros, todos, familia, niños, todos. Nos fuimos a la ciudad, aparcamos, segunda mini ruina. Llegamos al restaurante al que habíamos cogido y había un tipo llorando en la puerta. ¡Oh! Y era un camarero llorando que nos decía que es que se ha muerto el dueño. Lo siento, pero no podemos a los de cenar. A no ser que queráis comer un ser humano que acaba de morir. No, no, no dijo eso, no dijo eso. Me encantaría que lo dijera riendo, como has dicho tú, ¿no? Como, la muerte, nos vamos a cenar. Claro, claro, estaba batido. Pero había pasado al instante, en ese momento. Ese día, ese día. Ese día, hostia, claro. O no sé, nos llamaron, llegamos allí y estaba... El cura cagándose en Dios, ¿no? De repente no... ¡Oh, Dios! No, bueno, y tuvieron... Bueno, nos dijo que nos habían ellos reservado en otro sitio, el precio que habíamos acordado, todo, ¿no? Bueno, muy bien. Nos tuvimos que ir un poquito más lejos, hasta el restaurante. Vale. Segunda parte. Estos eran mini ruinas, vale. Bueno, no está mal, ¿eh? Mi suegro... Para el dueño no fue mini ruina, ¿eh? Bueno, mi suegro, por aquella época, bueno, él tiene los cuatro dientes de alante postizos y los tenía un poquito flojos y... Y el hombre, pues, no había ido a ajustárselos y nada, pues, para comer en casa, ¿qué hacía? Se los quitaba, comía y luego se los ponía. Pero, ¿qué pasa? Que estaba el cura y le daba vergüenza. ¡Hombre! Claro, que este es el... Padre, padre, ¿quiere que tenga una dentadura perfecta? Ahora no le voy a revelar el truco. Pues nada, no habían pasado ni cinco minutos y, de repente, mi suegro estaba azul. ¡Se tragó los dientes! ¡Se tragó los dientes! ¡No! El dueño y el suegro al mismo día, ¿eh? Bueno, pues eso. Ratoncito Pérez es como, me cago en la puta, estos cuatro los pierdo. Bueno, a toro pasado dices, bueno, teníamos que haber llamado a una ambulancia, teníamos que haberle hecho vomitar, pero no. Pero en el momento fue porque se joda, ¿no? No, no, agua y para adentro, ¿no? También, ya que está ahí. No, mi marido dijo, pues vamos al coche y vamos al hospital. Claro, el coche estaba en a tomar por saco. ¡Hostia! Mi suegra, mi suegro y él se fueron hasta el coche. ¿Y el suegro? ¡Gándose! ¡Gándose! ¡Más azul! ¡Más azul! Entonces, pues nada, los que nos quedamos en la cena, estábamos, vamos, una fiesta, una alegría ahí. El cura ahí comiendo, bueno, pues ya volverás. No pasa nada. Bueno, nada, unos minutos más tarde mi cuñado dijo, oye, voy a ir yo también, voy a coger mi coche que me quedo más tranquilo si voy. Y se fue. Venga. Bueno, pues nada, no llego a diez minutos más tarde, de repente suena el móvil de mi cuñada, pone cara rara y se va para la puerta del restaurante. Y claro, todos pensando, mi suegro, algo ha pasado. ¡Hostia! ¡Algo ha pasado! ¡Algo ha pasado! ¡Se vienen cositas! Bueno, y el caso es que termina de dar cuelga y me hace así desde la puerta. Y me dice, no te asustes, Marco, que es mi marido, Marco ha atropellado a un mormón. Pero vamos a ver. Mi viaje a las Azores fue una mierda, la verdad. Viendo esto... No te asustes, ¿eh? No te asustes, pero... Bueno, pues la historia, allí, si has estado en San Miguel, en la ciudad, las aceras son súper estrechitas. Y parece ser que querían ir, eran dos mormones, allí en aquella época había muchos mormones también, no sé por qué. Para no tantos desde que nos atropellan. Uno menos seguro. Y bueno, y querían ir los dos andando por la acera y el que iba más cerca del bordillo resbaló cuando mi marido, con su pedazo de 4x4, le pasó por encima. ¡Wow! Claro, imagínate, él, con su padre al lado, azul... Con los dientes, tragándose los dientes, haremos un tropeño a alguien, que suba el coche también. Que vamos al hospital. A ver quién más se une a este carrusel. No, claro. El mormón debajo de la rueda. El mormón debajo, hombre, pero que lo dejó allí abajo. Lo dejó. No, 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 se paró, tuvo que parar, claro. Claro, pero es como, vale, salvo al mormón, pero se muere, ¿qué hago? No, y ahí... Hostia, esto es como un problema, esto es como de... Ético, ¿no? Sí. ¿Qué hago? ¿Verdad? Paso, clon, clon, otro, y sigo para adelante. Claro, esto es como aquello de la vía, como atropello a uno o a cuatro, ¿no? Una cosa así. A todos los que puedan. Bueno, pues ahí el que salvó la situación un poco fue mi cuñado, que iba unos coches más atrás, lo vio todo, bajó a mi suegro, y lo llevó al hospital y él se tuvo que quedar haciéndole atestado, policía, bla, bla, bla. Vale. Y todo eso. Bueno, no, pero ¿cómo y todo eso? Vamos a ver. A ver, a ver. ¿Cómo está el mormón? ¿Cómo está el suegro? Pues el mormón con una pierna rota. Vale, pero se recuperó. Hombre, no sé. No lo sabemos. ¿Sabes qué pasa? Que no lo denunció ni nada. Asumió su culpa porque se había resbalado y se había caído. O sea, no nos llegó ninguna denuncia. Igual a la casa de mis padres. ¿Y el suegro? El suegro nada, pues comiendo comida blanda tres o cuatro días y ya está. Ah, ya está. Y luego se quitó los dientes delante del parroco y ya nunca más. Los dientes para afuera y ya está, ¿no? Joder, y el bautizo. Pues vaya bautizo, ¿no? ¿Tu hijo bien? Mi hijo estupendo. Estupendo, no. Fue el único que no recibió ese día. Claro, estaba en plan, coño, era mi día. Bueno, a ver, estaba el cura en la fiesta, no sé. ¡Aplausos para la finalidad! Gracias. Joder. Te lo juro que, claro, lo último que esperaba es... Y atropelló a un mormón. O sea, es que de todas las posibilidades, esa era la última. Bueno, vamos con más, vamos con más. Vamos con el siguiente. Siguiente nombre, siguiente persona en subir a la ruina hoy es... Ander Caín. ¡Ander! A ver, lo tenemos por aquí. Ander, hola. Ander Laín, ahí está. Paso para Ander. Laín, Laín. Para letras. Para letras. Ander. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahora nervioso. No. ¿Eres de aquí, de Victoria? Soy de Donosti. De Donosti, muy bien. ¿Pero vives aquí o has venido aquí para el show? Hemos venido aquí para el show. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y a comer un poco, ya que estamos. ¿Ah? A comer un poco, ya que estamos. A comer un poco. Claro, claro. Que sea un prudencio. Con lo bien que habías quedado con lo de las Azores y ahora dudando si era San Prudencio o sea... Es decir, San Patricio, tío. San Patricio, ¿no, coño? San Prudencio. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Soy programador informático. Ah, vale. Ya pensaba, si sale un tercero con los coches, yo ya no entiendo nada. No, no. A mí los coches... Conduzco y ya está. Ya está. ¿Ya sabes nada de coches? Nada. ¿De nada? Eh, cómo funciona un coche, para conducirlo y ya. Ya está. Bueno, suficiente. Más que tú. Más que yo, más que yo. Yo no sé. ¿Tú tienes carnet, Laia? Sí. ¿Ves? Pues mira, eres tú el que no tiene ni idea ahora. ¿Qué te parece? ¿Es que estoy en la comida con la familia de mi novia ahora? ¿Qué está pasando? Bueno, cuéntanos, cuéntanos, Ándel. Bueno, mi ruina, la verdad es que bajando me he acordado de una que no es la que tenía pensada. Y es media ruina mía y media una amiga. Vale. En plena pandemia, en la zona de Estella, había unas ciertas, vamos a llamarlo, fiestas ilegales. ¿Ciertas fiestas ilegales? Hostia. Vamos a dejarla. Señora gente, no son ilegales, son ciertas fiestas ilegales. Entonces, nosotros lo que, por aquella época, lo que hacíamos era, nos juntábamos, comíamos todos, nos juntábamos en una casa y, bueno, pues nos poníamos a beber. Nos poníamos a beber, luego nos íbamos a un bar y seguíamos bebiendo. Y luego ahí, pues, se acordaba, bueno, pues vamos a tal sitio que está bien para hacer fiesta y vamos allá. Vale. A cierto sitio, a cierto sitio. A cierto sitio, quizá ilegal. Es posible. Vale, vale, vale. Ni confirmo ni desmiento. Venga. Y, claro, para allí había que coger, pues, los vehículos y tal y, pues, estábamos bastante perjudicados. Bueno. Entonces, nosotros, claro, llegábamos hasta allí y había un tramo, pues, que había que coger un 4x4. Pero, pero, joder, si que eran ilegales que teníais que coger un 4x4, pero que era en medio del bosque. Es, más o menos. Más o menos. Había que ir lejos, ¿no? Vale, vale. Sí, era... Y entonces, claro, éramos ocho y había un 4K y un 4x4. Joder, pues no quieres estar en el 4K, ¿eh? El 4K no. Porque el 4K es lo típico que haces como un poco subida y luego ya baja, pero rodando solo, ¿eh? Correcto. Entonces, la idea era, había dos opciones. O subías andando 20 minutos o te subías 8 al 4x4. La única opción que se nos ocurrió, el 4x4. Ocho personas en el 4x4. En el 4x4. Claro, entonces, entramos como pudimos y nos pusimos en el maletero con el maletero abierto. Ahí ya empieza a marcar. Pero esto es que, además, ya es una ilegalidad no en la pandemia en general. O sea, es como... Es un combo. Es un combo total. Un combo total. Entonces, cogimos y, claro, hicimos... Era una pendiente bastante potente. Entonces, el conductor hizo un arreón. Vio que no tiraba. Y en lugar de hacer más suave, aceleró más. Mmm. Con el maletero abierto. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? Que los tres que estábamos atrás... Volamos. Qué bonito. Por otra parte. Maravilloso. Pero caísteis rodando para abajo, ¿no? Sí. Yo caí con el culo. No me hice mucho. Bueno, no me hice mucho. A los dos días tenía toda la espalda morada, obviamente. Una opción. Y luego llegó la otra parte, que es mi compañera. Ahí el hombro. Ahí el hombro. Ahí el hombro. Se le salió. Se le salió el hombro. Y se le salió. Y ahí se le salió. ¿Los dientes bien? Por eso no se tragó los dientes. No, ahí no. Ahí todo bien. No pasó Calvo 2 y la atropelló, ¿no? No. Después del mormón. Claro. Entonces. Claro, ¿qué pasó? Pues, ¿qué hicimos? Venga, pues cinco seguimos para arriba y tres se van al hospital. Que es un buen momento para ir al hospital. Pero ¿cómo? En medio de la pandemia es perfecto. Con la que se ha disojado el hombro. Maravilloso. Cogieron en... Claro, nosotros subimos. Que no llegamos. Porque una de ellas también se desvaló. Se dio una ostión de copón. Y dijo, yo ya no subo. Y encima media vuelta. Y a casa. Y nadie hizo un fiesta para ningún lado. Y los otros tres. A Estella. En Estella. A las dos de la mañana. Hay control. De cien días, noventa. Y iban todos, pues como para dar no positivo. Sino a lo siguiente. Y ahí se fueron. Y se fueron. A Estella. Les de Estella le mandaron a otro lado. Y al final el tercero. Y ahí se fueron. A las cinco de la mañana. Y a las cinco de la mañana me llamaron. Y me dicen, oye, ¿hacemos fiesta? Y yo, y ahí nos fuimos. ¿Y os fuisteis de fiesta? Hasta las ocho de la mañana. Y ella con la... Pero al final que quedabais como dos de fiesta, ¿no? Porque habíais ido perdiendo gente por el camino. Pero tú tira, tú tira. Por los que no han llegado hasta aquí. Vamos a aplaudir a los sanitarios. De mi grupo quedábamos cuatro. De otros grupos quedaban unos cuantos. Y ahí estuvimos hasta las ocho de la mañana. ¿Y el hombro qué? Y el hombro, pues ahí estaba con el cabestrillo y tirando. Y ya me sirves tú el cubata, ¿no? Ya me lo sirves tú. Correcto. Y luego ya, pues cuando alguna... Luego en casa hay que justificar. ¿Qué dijo? No, sacándome la camiseta. Sí, que es muy típico esto. Me dices, doctor, sacándome la camiseta. ¿Lo sacas con mucha intensidad? ¿No te ha pasado? Bueno, cada día. Cada día que me saco la camiseta. Lo peor es que dos semanas tarde le paso de nada. ¿Sacándose la camiseta? Claro, es como no te saques más la camiseta, quédatela siempre ya. Como un dibujo animado, que es vestido siempre igual. Pero tú también has pensado que esto, claro, esto lo verá la gente ahora, ¿eh? Claro. Es posible, es posible. Claro. Pero esa persona no creo que vea este programa. Espero que no, por lo menos. Ve cosas más elevadas, ¿no? Parece que ha dicho algo así, ¿no? Esa persona no ve estas cosas. No tiene tiempo. Es que es de las que trabaja de 8 a 2 de la mañana si le dejas opciones. Hostia, ¿eres tú? ¡Aplausos para la ruina de Ander! Venga, pues, vamos a ir con otras ruinas. Sí, 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 sí. Más ruinas, más ruinas. Vamos con más ruinas. A ver quién es la siguiente persona. En subir... Amaya Barrena. ¡Amaya Barrena! ¡Aquí está, mira! ¡Aquí la tenemos! ¡Aplausos! ¡Hola, María! ¡Hola, María! ¡Bienvenida de nuevo! Ahora hemos hablado en el pre-show que tú subiste... ¿Era aquí en Vitoria? No, era en Bilbao. ¿Era en Bilbao? ¿Pero eras de Bilbao? Sí, soy de Bilbao. ¿Y has venido aquí expresamente para el show? Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿A qué te dedicabas? Soy poeta, pero ahora tengo trabajo. Soy poeta, pero ahora tengo trabajo. ¿Y de qué es el trabajo? De profesora de escritura creativa. No está mal, bueno. No está mal, no está mal. Mi madre está orgullosa. ¿Sí? Sí. ¿No lo estaba cuando eras poeta solo? Estaba orgullosa cuando... Estaba más preocupada que orgullosa. Pero ahora bien. Ahora bien, cuando tienes un sueldo ya se ha tranquilizado. Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Pues cuéntanos, cuéntanos tu ruina. Pues bueno, yo voy a hacerte compañía con una ruina romántica que salió mal. Oh, vale. Vamos. No es Miguel Hernández, podía ser, pero no. Es un chico que éramos amigos y solíamos quedar, tal, y a mí me gustaba un montón. Y un día me dijo, a mí la manera más romántica que se me ocurre de que alguien se me declare, en plan, como lo más bonito, es como en lo serrano. ¿Sabes? No sé si habéis visto lo serrano... Que era en un sueño. No. Siendo aún tu hermanastro. Es lo que relaciono... O siendo Antonio Resines, no sé. O yendo al instituto con 28 años, ¿no? Un repetidor muy tardío, ¿no? Eso sí podía ser, la verdad. No, no, era que se le declaraba a Fran Pérez a la otra, a Eva. A la otra, a la otra. Se le declaraba como en un fotomatón. Entonces se iba, se sacaba fotos con un cartel, en plan, haría lo que sea por ti, no sé qué, ta, ta, ta. Se iba sacando como diferentes fotos. Sí. Y entonces, cuando salía del fotomatón, la tira con las fotitos. Sí. Pues la otra estaba afuera, bajo la lluvia, en plan, oh, qué bonito, no sé qué. ¿Y esto, de quién era la idea? ¿Tuya? Estoy de idea de lo serrano. Ya, pero, ¿quién dice esto sería lo más romántico? Él le dijo a ella que le gustaría... Me pareció precioso cuando sucedió esto en los serrano. Me parece la idea más romántica. Primera red flag, ¿no? Es que, bueno, primera. Vamos y primera. Bueno, bueno, cada uno lo que puede. Lo que puede. Vale, ¿y tú qué dijiste? Ya verás. Y yo pensé, bueno, está hecho ya. Claro. Es el ideón. Ahora lo tengo que buscar en la 3Player, o como se llame, y lo copio. Yo pensé, ahora me busco un fotomatón, que ya sé dónde hay en el pueblo, y saco unas fotos con unos folios y no sé qué. Entonces pensé, bueno, fui al fotomatón, me saqué las fotos con los folios, en plan, no te lo he dicho nunca, pero no sé qué, en plan, una idea. Lo mismo que de Fran Perea, las mismas frases. No, 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 porque él era rollo en plan que le tocaba la guitarra y así, y había cosas que fallaban. Tú más poesía. Claro. Yo dije, voy a tirar de poesía que sirva para algo. Muy bien. Entonces, cuando ya tenía las fotos medianamente, que dije, bueno, no parezco imbécil en las fotos, vale, tiene un tal, tiene un pase. Sí. Pensé, voy a hacer todavía más bonito. Venga. Y se lo voy a mandar a casa de sorpresa. Pero, o sea, fuiste al fotomatón tú sola a hacerlo. Claro, claro. Ah, vale, yo pensaba que era juntos y que al ver la foto veía los carteles. Eso hubiera... Vale, vale, no la había... Ok, 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 vale. Pero pensé, a ver cómo le llevo un fotomatón yo con folios, va a quedar raro, ¿sabes? ¿Vas a sospechar algo cuando él te ha dicho explícitamente que la cena del fotomatón? Claro, como sorpresa. Claro, claro. Dije, esto queda extraño. Mucho mejor a domicilio, ¿sabes? ¿A domicilio? Vale, venga. Vamos a comprar un sello, ¿no? Toda la historia. Eso es. Pero, claro, había otro fallo que es que no sabía la dirección. Pero... Hombre, pues si hay que enviar a domicilio, fíjate tú. Claro. Pero dije, no pasa nada porque he estado en casa de él. Entonces voy a buscar por Google Maps la imagen y voy haciendo zoom hasta que salga el número del portal, el piso y todo. Y, bueno, el piso ya sabía qué piso era. Voy a hacer zoom hasta que salga el número del portal. No sé quién está peor de los dos, ¿eh? Realmente. Voy a hacer zoom hasta que venga el CNI a mi casa. En mi cabeza era espectacular. Claro, caso resuelto. Total, que hice los zoom, tal. Le dije, va, es aquí. Este es el portal donde yo he estado. O sea, está clavado. El piso, tal, no sé qué. El timbre sí que le he tocado. Entonces, pues me acuerdo cuál es. Total, metí las fotos, la dirección, tal. Lo envié y nunca llegó. Nunca. Nunca llegó porque me equivoqué de dirección. ¿Quién lo iba a decir? Porque realmente era un método realmente infalible. Entonces, ¿esas fotos? Pues hay alguien por ahí con unas fotos de un fotomatón pensando, pues qué bonito, ¿no? Como Frank Perea. ¿Y llegasteis a salir? No, pero me alegro porque ahora es policía. Un aplauso para la ruina de Amaya. Y al final el policía es el que ve al principio el tío con la pistola. Era Dora a la gafas. Dora a la gafosa. Dora a la gafosa. Venga, va, más ruinas, más ruinas. A ver qué más nos cuentan. Siguiente ruinas. Subir. Jasone Calzón. ¡Gasone Calzón! ¡Mira, ahí está! ¡Aplausos para ella! Lo hemos dicho bien. ¡Gasone! Lo hemos dicho bien, perfecto. ¡Gasone, bienvenida! Que tienes un cartel, claro, la gente no ve la otra cara, pero tienes un cartel dedicado a Tomás. Bueno, el cartel lo ha hecho mi amiga Maite, que es muy maja. Ah, y te lo ha puesto aquí a traición, ¿eh? Podemos leerlo para... También es la que me ha apuntado, porque yo me apunté y puse Jasone C.Martín porque Calzón es mi primera ruina. Ah. Bueno. ¿Pero quieres que lo censuremos? No. Ponemos un pin. Vale, vale, vale. Pero quiero leer el cartel que pone Tomás, mi amiga Jaso, entiendo que eres tú, te tiene al mismo nivel que Harry Styles. ¿En qué sentido? ¿Que hace queerbait? No. Me gustan los dos igual por graciosos. ¿Por graciosos? Por graciosos. No, por cómo canta, porque Tomás... Entonces estoy súper triste que no esté Tomás aquí. Joder, bueno, pero le enviamos un abrazo aquí. Yo creo que le gustará a Harry Styles, es bastante increíble. No sé si me gustaría más hacer el podcast con Harry Styles que con Tomás, también te lo digo. Ah, vale. ¿Cómo que vale? No te sientas mal tampoco. Ya que iba a decir contigo. He echado con Tomás, vale. Hombre, entre los tres me quedo con Harry Styles, eso seguro. Sí. Tendrías que remar más con Harry Styles. No jugaría a favor del podcast, ¿eh? ¿Tú qué sabes? Harry Styles es gracioso, ¿no? Es gracioso. Vale. Bueno, más que Tomás puede ser, pero... ¿A qué te dedicas, Jaso? Soy auxiliar de enfermería en una residencia. Muy bien, ¿atendiste a la amiga de...? No. Ah, en una residencia no, claro. Pues muy bien, pues cuéntanos tu ruina. Bueno, pues contesto, nos remontamos al año 2015. Bueno. Yo era joven. Ah, y aún también, aún también. No. Estábamos en el Sonorama, un festival que hay en Aranda de Duero todos los años en agosto. Mejor festival del mundo. La gente no estaba de acuerdo, ¿eh? ¿Cuánto está? Porque no habéis ido. Sonorama está muy guay. Lo que indica que igual... Va mucha gente. No, sí. Está guay. Está muy bien. Entonces, pues durante el día nos bebimos unos zumitos, unos cuantos. Y en un momento dado, pues tenía que ir al baño. Claro, claro, claro. Sí. Entonces yo tenía la sana costumbre de meterme el móvil en el bolsillo de detrás. Entro en el baño, me bajo los pantalones y oigo... Y yo... Dios mío. Todo esto en milésimas de segundos. Sí. Mi única reacción fue darme la vuelta, meter la mano... Y buscar mi móvil. Como la peor prueba del Grand Prix, ¿no? Dios. Me asomo, sin subirme el pantalón, claro. Tía, que he metido la mano en el váter. Qué puto asco. Me he quedado sin móvil. Y ella, pues os podéis imaginar... Partiéndose el culo. Apenas. Hombre, claro. Dando apoyo, Sonia, desde fuera. Sonia, sácame... Yo normalmente soy una persona limpia. Yo ya llevaba... Llámame, llámame. Llámame, Persia. Llevaba toallitas. Digo, sácame toallitas de la mochila. Me tengo que limpiar esta mano. Total, que me limpio la mano, me subo el pantalón, hago así... ¿Dónde está el móvil? Lo tenías en el... En el bolsillo. De delante. Estamos hablando, Caso, que pusimos... Pusimos no, pusiste. La mano en el policlín. Por nada, por... Esa soy yo. Por oír un ruido, ¿no? Sí, sí. Por oír un... Que igual fue un pedo tuyo, ¿no? Y de repente... Con un puh. Que tú ya cuando has hecho la onomatopeya, yo he dicho... Pues lo normal, en el baño. Sí, pues no. No, sería la onomatopeya de otro, pero mía no era. ¿Y no se te había caído nada? No, pero yo oí un ruido. Los zumitos hicieron trabajar a los monitos estúpidos de mi cabeza. ¿Los zumitos esos se dejaban un rato debajo de la lengua? No. Me gusta que has dicho como que cuando era joven... Porque entiendo que es una experiencia que te hace ser adulto al instante. Como de... Vale, he puesto la mano en la mierda de todo el festival por nada. Es una hermana, es una hermana eso. ¿Has vuelto al sonorama? Sí, claro, cada año. ¿Y cada año...? No, es una tradición que he preferido no continuar. Aplausos para la ruina de Hasa, gracias. Vamos a hacer una última ruina. ¿Hacemos una más o no? Una ruina más. Una ruina más. Vamos, Vitoria. Última ruina es para... Gemma Chasco. Gemma Chasco. Gemma Chasco. ¿Chasco puede ser? Gemma, estamos por aquí. ¿Qué? Vaya, Chasco. ¿No? ¿Alguien que tenga una ruina breve que quiera salir ahora? Aquí, aquí. ¿Aquí? ¿Cómo te llamas? Joseba. ¡Joseba, aplauso para Joseba! ¡Vamos, que nos ha salvado el día! ¡Vamos, que nos ha salvado el día! ¡Joseba! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola. Bien. Llevaba pensando apuntarme meses, no lo he hecho y cuando me he sentado le he dicho a la charla. ¿Estás arrepentido? Me he arrepentido. Pues mira. Y aquí estoy. Última hora. Minuto de gloria. Un apunte. A un colega le pasó lo mismo, pero sí cayó el móvil dentro. Y fiestas de Portugalete era medio avatar, el brazo entero azul. Se ve que el iPhone, el iPhone merecía la pena. Si llegas en un Android, pues igual no. ¿Tú era un Android que no? Nada. Hostia, el brazo azul, claro. El brazo azul. Y lo recuperó y funcionaba. Luego tú lo tienes que poner en la oreja, esto, ¿eh? Lo recuerdo. Está, sí. Claro. Bueno, y en un festival a veces, pues bueno, es igual. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Yo soy profesor. ¿O? ¿De? Soy profesor de FP en Bermeo, en la escuela de Náutica. Vale. Hostia, ¿y de qué enseñas en Náutica? Frío. ¿Cómo que frío? Frío es una asignatura. Exacto. Como llevan pescado dentro, hay que llevarlo refrigerado. Entonces, yo les doy, pues eso, el tema de cómo refrigerar las cubas con el pescado, el atún y todo ese tema. Hostia, no, no, está muy bien. Vale, vale, muy bien. Muy bien. No tengo más preguntas. Mi madre está orgullosa, como la madre de la poeta. Puta madre, puta madre. No, yo también, yo también. No te conozco, yo sé, pero yo también. Cuéntanos. Vale, mi ruina va de deporte. Venga. Como ya sabéis, en Euskadi el ciclismo es cultura o es tradición. Yo he hecho bici toda mi vida, sobre todo de monte. Y el verano pasado, cuando más calor hacía, solo se me ocurre a mí ir a Pirineos, yo solo, con la tienda de campaña, a hacer ciclismo de montaña. Claro. Como estás todo el día con el frío, piensas como, bueno, un poco de calor. Y luego va a ser un contraste bueno para el cuerpo. Hay que salir de la rutina. De la zona de confort. Vamos a salir de la zona de confort. Llego el primer día, pongo en la tienda de campaña, yo solo, me hago unos espaguetis en el camping gas. Digo, bien, son las vacaciones que me merezco. Todo un año estudiando para esto. Y preparo todo al día siguiente. Voy a hacer una ruta, seis horas, con la bici, un paisaje idílico cerca de Ordesa, que me imagino que mucha gente lo conocerá, Ordesa y Monteperdido. Tres palmas, un tímido aplauso. Salgo con la bici y la ruta es mucho más dura de lo que yo me esperaba. Cuando termino de subir, que me lleva prácticamente cuatro horas, cuando yo pensaba que iba a hacer cinco, ir y volver, ya llevaba cuatro andando por el monte, se me estropea la bici y pienso, estoy solo en el camping, no tengo a quién llamar. Digo, bueno, está mi coche con las llaves en la tienda de campaña, puedo llamar. Y no llaméis un taxi, porque cuesta pasta y no tengo un clavo, así que coged mi coche y venís a buscarme. No sé cómo lo arreglo, no acaba ahí la ruina, yo bajo, llego a los siguientes pueblos y no hay cobertura. Entonces, de recordar cómo eran las carreteras, yo voy acercándome al camping. Y la ruina viene cuando llego al camping, me meto a la ducha, días de 40 grados, el sillín de la bici tiene mucha fricción, me meto en la ducha y cuando noto el agua por la espalda, me había quemado el culo. Tenía dos marcas como del tamaño de la uña del pulgar sin piel en el culo, lo había dejado en carne viva. Me quedé sin mi baño en la piscina, unos 40 y pico grados, en Pirineos, que no son 40 grados en Donosti, ni en Bilbo, son 40 grados allí. Dormir en la tienda de campaña, todo esto solo, hacerme la cena yo solo, tomándome un Aquarius como muy digno. Bueno, sí, muy digno, no sé si es la palabra. Durmiendo boca abajo, imagino. Sí, es más, tenía betadine y pensé, me estoy dando betadine en el culo, espero que sea la última vez en mi vida. Espero, con la edad que tengo, puede que tenga que repetirlo. Y al día siguiente... No apuestas mucho por ti, ¿no? No, no. Y al día siguiente me quedaban mis tres horas y media de coche, sentado en esta postura, con el culo pelado, hasta llegar a mi casa. Claro, porque el coche no puedes ir de pie, ¿no? No sé qué es el coche de los pica piernas. Con la altura que yo tengo, lo tengo complicado. Esa fue muy rina, volver desde Jaca, con el culo ensangrentado, y encima tener que hacerme pasta de manera cutre yo solo. Sí, sí, lo de la pasta fue una tragedia, ¿verdad? ¡Aplausos para la luna, Josefa! ¡Gracias! Vamos a hacer repaso. Hemos tenido ruinas muy variadas, realmente. Mucha variedad de ruina. Mucha variedad. Hemos empezado con Urko siendo parada por la gafosa, también conocida como Dora la Exploradora, que al final se libró de una multa de 30.000 euros por una sesión de fotos guapa, como Calvo con barba peligroso. Después hemos seguido con Eva, con las Azores, con su suegro tragándose los dientes y su marido atropellando a un mormón. Hemos seguido con Ander yendo a cierta fiesta ilegal. Cierta fiesta, quizá ilegal. Quizá ilegal, no tenemos más datos. Luego a Amaya recreando una escena clásica de los terrenos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Nunca la vio. Nunca la vio. Y fue policía al final. Era policía el chico. Al final feliz para ella. Final feliz para ella. Luego con Hasso poniendo la mano dentro del policlín para buscar un móvil que seguía en su bolsillo. Y hemos terminado con Joseba con el culo ensangrentado, con sus vacaciones yendo en bici. Estas han sido las ruinas. Urko, Eva, Ander, Amaya, Hasso y Joseba. Tienes que elegirla. ¿Y a quién se lleva la ruina de hoy? La mejor ruina. Me tira mucho Eva. Eva. ¡Aplausos para Eva, por favor! ¡Que vuelvas con nosotros! ¡Te llevas primero el dado! ¡24 Voltams! ¡Los puedes compartir con tu suegro y con el mormón y con todo el mundo! Y además, ¿sabes que siempre tenemos premios muy bonitos? Mira, hoy... Mira este premio. Mira qué guay. Esto... Haces como... ¿Te has quedado sin premio? ¿Te llevas el palo? Ah, mira, nos lo devuelven. A ver, puedes... ¡Ojo! ¿Te imaginas que ahora de repente matamos a alguien? Un mormón, ha subido un mormón de repente. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Con eso terminamos el show. Con esta espectacularidad. Uf, tremendo, el gorrocoptero. ¡Aplausos para Eva! ¡Aplausos para Laia! ¡Aplausos para Adri! ¡Aplausos para Ignasi! ¡Gracias, Vitoria! ¡Esta es la ruina hasta pronto! ¡Muchísimas noches por venir! ¡Gracias, Vitoria! ¡Aplausos para Ignasi! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias, Vitoria! ¡Gracias! 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 Gracias.